Debido a que se pueden presentar estafas en la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos de Pérez Celedón, ¿aclaran? Aclarar una situación o por aquello de que como se dan las estafas y la gente que se aprovecha de estas cosas para que sepan, yo sí quiero decirles que nosotros nunca nadie anda pidiendo de casa en casa para cuidado paliativo pediátrico, ni vende cosas para generar a beneficio de cuidado paliativo pediátrico. Nosotros hacemos actividades diferentes, si en un momento sucediera se dice y está bien identificada la persona, o se hace una carta con sello de acá para cuando hay algún voluntario que nos está ayudando para ir a pedir a alguna empresa, va bien identificado y respaldado con una carta y se ya deja del centro. En el Centro de Urlo trabajan en actividades de diversa índole para recaudar fondos para seguir adelante, tampoco en la organización se le cobra a los pacientes por la atención que se les brinda y ayudan a los padres de familia cuando no tienen los recursos para asistir. Totalmente todo es gratis, más bien ayudamos a las familias, más bien les damos, qué sé yo, si una mamá dice no pude ir a la cita, no tengo dinero, le decimos busque prestado con la vecina, con la abuelita, con la que sea, y cuando usted viene acá le damos la platita para que pague los pasajes y devuelva esa platita. O qué sé yo, dice la mamá, nos llegó un día diciendo tengo el recibo atrasado, no puedo pagar el recibo de la luz, se le paga ese recibo también. Estoy con que no puedo pagarle un examen a un paciente, a un niño y se requiere que sea pronto un ultrasonido o algo, también se le hace, porque tal vez en la caja está más mucho distante, que necesita medicación, una medicación que la caja no la tiene, se le compra también por acá, lejos de cobrar, ayudamos. La fundación nació con el fin de darle apoyo a los pacientes de cuidados paliativos. La fundación nace como un apoyo en el 90 a la clínica de cuidado paliativo pediátrico del hospital de niños, nace para dar ese soporte a los niños que salen en fase terminal, que van para la casa y ahí ¿quién los atiende? Ahí es donde nace, tiene la doctora que está la visión de generar la fundación para empezar a dar ese soporte en la casa a los pacientes. Y ahí se va dando hasta tener esta primera descentralización acá donde estamos y a nivel nacional somos los únicos que atendemos niños y adolescentes, también es esa parte de que, ok, vivimos de donaciones. Y ahí es donde están las actividades que hacemos, ahí es donde muchas veces pedimos nosotros. Actualmente atienden a más de 200 pacientes. 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 Actualmente atienden a más de 200 pacientes.